Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro, dirección desde el inframunto, por Juanma Florian, locución, nuevo templario AC. Bienvenidos a la hora del lobo, un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal, todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. ¡Suscríbete al canal! Nuestro director ha abierto las rutas nacionales para que todos podamos entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la hora del lobo, pero antes de empezar hagamos el trato de siempre, si estás caminando, vas en tu motocicleta, en tu vehículo particular o en transporte público, súbele, súbele a ese equipo de audio. Y si estás solo en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, con invitado colombiano desde Cali, el poder detrás del poder. Bienvenidos a la cuarta temporada. Muy buenas noches a todos los oyentes aquí, en su carretera paranormal. Hoy, un martes más, como ustedes saben, todos los martes son martes 13. Y empecemos mandando un saludo a todos los moteros que nos están escuchando en toda Hispanoamérica, desde la madre patria de España, hasta nuestros hermanos de México, hasta la Patagonia. Muy buenas rutas, muy buena energía a todos ustedes. Hoy, para entrar a este agujero negro, a esta madriguera de conejo, a esta niebla espesa del bosque oscuro, tenemos un gran invitado. ¿Y por qué seguimos con esto? Porque a ustedes les gustó mucho lo que hicimos en el programa pasado y hemos querido extender esto. Y a ustedes les cuento, los despiertos, la comunidad que investiga, los independientes, los que no estamos arrodillados, ni entre medios, ni comprados, ni nada de eso. Y por eso seguimos investigando, tratando de dar día a día un grano de arena para que toda la gente no pase entero y que busque por sus propias manos la verdad. Hoy, no se los quiero presentar, quiero que él se presente, quiero que él nos cuente en primera mano por qué nos quiso acompañar en la hora del lobo de hoy. Muy buenas noches, Brian. Buenas noches, ¿cómo estás, Lobo Templario? Un placer estar acá en tu programa. Hermano, pues... Mucho gusto a todos los oyentes. Bienvenido, ¿verdad? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con todos nosotros aquí en RadioMontero.com, el canal de Lobo Templario AC en YouTube. Hermano, ¿quién es Brian? Contémosle a los salvajes, contémosle a los despiertos. Bueno, Brian Goldster es básicamente un muchacho que le gusta investigar mucho sobre los temas que tienen que ver con las conspiraciones, los misterios y también se basa mucho en lo que es la espiritualidad. El conocimiento, por ejemplo, de la alquimia, el nocticismo y algunos rituales, rituales no, sino ritos mazónicos. Misterios sobre las sociedades secretas y sobre los poderes que están detrás de la cortina o el telón, como le quieran decir. Este hombre se quiere adelantar, ya viene con todo el brío. Sí, señoras y señores, como ustedes escucharon en la intro del programa, hoy vamos a hablar del poder detrás del poder. Ampliando una serie de programas que ustedes ya han escuchado. Ya hemos hablado aquí de la piramide de poder, hemos hablado aquí sobre los sicarios económicos, que es lo que oculta todo esto, cómo se manejan las finanzas, las guerras, todo esto. Pero querían escucharlo desde otra perspectiva, desde otra mano, querían escucharlo desde una forma de investigar, no solo como la del lobo, sino con otro investigador, pues lo traemos aquí. Y les cuento, él está aquí en Colombia, yo pensaba, es Bogotá, pero yo pensaba que estaba en Bogotá. ¿Dónde estás, mi querido Brennan? Bueno, yo ahorita estoy en Cali, Cali, Colombia. Cali, me vas a volver loco, Medellín, Cali, Dios mío. No, sí, claro, es que lo que pasa es que, como te digo, yo me había cambiado de ciudad y entonces estaba pues con los familiares. Pero entonces estoy aquí pues en Cali. Claro, perfecto. También allá los de Bogotá. Perfecto. El poder detrás del poder. ¿Cómo les vamos dando un pequeño intro a la gente? ¿De qué estarán hablando de pronto los que están llegando nuevos al canal? Que sí quiero que les diga a todos que no solo sigan las redes de RadioModera.com y las de Lobotá en YouTube, sino también las de nuestro invitado, que las estamos dejando aquí en el cabezote de la descripción de nuestro programa y las estamos poniendo en este momento en el chat de RadioModera.com. ¿Cómo nos vamos introduciendo? Contémosle un poquito al nuevo que llegó aquí. Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué es el poder detrás del poder? ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que significa el poder oculto y desde, básicamente, desde el imperio egipcio, quiénes son los que han tratado de esclavizar a la humanidad, porque ese siempre ha sido su objetivo. Esto viene precisamente desde el faraón Kefren, que es la interpretación de la gran pirámide de Isa. Correcto. Aquí hay algo muy importante. Obviamente, este tema comprende muchísimos otros. Es una amalgama, es una sumatoria de muchas corrientes, ideologías, descubrimientos, cosas ocultas, cosas que ya no quieren que nosotros se encontráramos, incluso archivos que se desclasificaron después, documentos que se han perdido y se han vuelto a encontrar. Entonces, vamos a tratar de centrarnos porque esto es algo muy grande. Cuando nosotros, y eso que vamos a estar hablando, si estamos hablando de la historia egipcia normal, empezamos de 5 mil, después 17 mil, 34 mil, o si habláramos de la real, estaríamos hablando incluso de sus padres, que estarían más de 300 mil años, pero a eso hay que mirar a otro lado porque eso no es tan fácil de digerir para muchos. Exactamente. Exactamente. Lo que lo vamos a mantener es en una investigación totalmente independiente, neutral y objetiva desde nuestro punto de vista como investigadores. ¿Sí? Ok, Brian. Sí, dime. Vamos a tener que tocar incluso un poco de religión porque, pues, vamos a poner incómodos algunos porque si empezamos a hacer este análisis, ataremos cabos de muchos de los libros sagrados que hoy día se componen cuando empezamos a hablar de esta historia desde atrás. Así es, exactamente. No, pues, como te digo, Logo, mira, después de que el Imperio Egipcio cae, gracias a las guerras arábicas, más o menos, eso fue precisamente como en el siglo IV, más o menos fue, fue que precisamente los árabes atacan al Imperio Egipcio y el Imperio Egipcio desaparece totalmente, según la historia, pero la realidad es que nace un pueblo y ese pueblo se llama el pueblo fenicio. El pueblo fenicio, como es muy amigo de lo que serían los pueblos sumerios, los esenios, los hebreos, este pueblo lo que hace es como tener una disputa y odio entre estas naciones, ya que el pueblo sumerio es uno de los pueblos que tiene toda la información de dónde es que viene la humanidad. Y se dice que el pueblo fenicio fue expulsado de su tierra gracias a estas guerras que tuvieron con los caballeros de Salomón. Cuando los caballeros de Salomón atacaron al pueblo fenicio, los fenicios les tocó emigrar desde Egipto hacia Grecia y finalmente hacia el Imperio Romano. Y aquí es donde nacen los primeros linajes. Dentro de todo esto, dentro de lo que se está manejando hoy día, que hemos tocado, sobre cuál es ese poder que está detrás de los gobernantes, porque mucha gente piensa que el que gobierna es el presidente, que el que gobierna es el alcalde, que el que gobierna es el Congreso, y se quedan en pequeño, se quedan en su país. Algo que no nos toca, y más como latinos, tenemos tantos inconvenientes que no nos toca de verdad un gobierno que está muy por detrás de todos los gobiernos y que sí nos toca a todos los pueblos latinoamericanos. ¿Por qué lo digo latinoamericanos? Pues porque es donde están todos nuestros moteros, nuestros salvajes, toda la gente que nos está escuchando. Y nos quedamos ahí, pero ¿qué pasa detrás de estos gobiernos? Bueno, pues mira, lo que pasa detrás de los gobiernos, es que cuando el pueblo fenicio se establece en Roma, ellos son los primeros fundadores de lo que es la provincia de Roma, la provincia de Florencia, la provincia de Parma, lo que es antiguamente Calabria y Sicilia. Ellos son los fundadores. Cuando ellos fundan esto, ellos simplemente lo hacen para resurgir su nación, volver a resurgir. De lo que había quedado, obviamente, del pasado de los egipcios. Se dice que los fenicios tenían costumbres que para los pueblos europeos eran totalmente sádicas y totalmente, digamos que diabólicas. Como por ejemplo, el sacrificio de niños. También se podía decir que los fenicios eran muy buenos comerciantes de pieles y también de lo que eran los minerales como los diamantes y las esmeraldas. Es por eso que los fenicios le tenían precisamente envidia a los griegos. Es por eso que más adelante se levantan tres linajes. Un linaje en Roma, un linaje en Florencia y otro linaje en Venecia. Esos tres linajes son la familia Máximo, la familia Medici y la familia Palavichini. No, 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 no nos dejes aquí. Por favor, no frenes que la historia está entre quiénes son estas familias. ¿Podrías preguntarme algo? No, no, no. Estoy asintiendo porque obviamente es muy interesante a dónde nos estás llevando. Bueno, entonces, mira, lo importante aquí es entender que estos tres linajes, ellos van a volver a resurgir el imperio egipcio, pero ahora en un imperio romano. De aquí nace el general Fabius Máximo. Fabius Máximo es uno de los generales más influyentes del antiguo imperio romano. Se dice que el general Fabius Máximo fue el que ayudó a colonizar lo que fue la provincia de Túnez, Marruecos y posiblemente lo que se llamó la Toscana de Italia. Fabius, precisamente fue uno de los grandes almirantes, muy amigo de la familia Remo y Rómulo, que precisamente son los fundadores de Roma. Él simplemente fue un militar, o sea, él no tenía nada de real, nada de rey, nada de... ninguna influencia. La única influencia era que era un militar. Gracias a esa influencia hizo que el imperio romano resurgiera, resurgiera obviamente de lo que fue el imperio egipcio. Y esto lo hizo precisamente porque los fenicios tenían una creencia y ellos creían en que si utilizaban las artes oscuras, como por ejemplo la magia negra, podían derrotar a sus enemigos y derrocarlos. Sin embargo, Fabius propuso ante el Concilio de Roma de que si el imperio iba a ser grande, se necesitaba generar una gran mentira y que esta gran mentira se creara todas las organizaciones para gobernar este mundo. Imagínate lo que expuso Fabius. Y en esa época, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de no ser alguien que está haciendo cosas maquiavélicas en esta, sino, imagínate, ya esa forma de pensar, esa forma de tramar... Exactamente. Pero, ¿qué te cuento? Pero mira que hay algo muy maquiavélico acá, porque resulta que con los años y con el tiempo, Remo y Rómulo dejan de existir. Se acaba obviamente su poderío sobre Roma, y se establecen los primeros emperadores. Y entre uno de esos primeros emperadores de Roma, entraría nada más y nada menos que el señor César Augusto. ¿Jabe César? César, muy conocido. Y se dice que César, precisamente, le da el poder a los Máximo, para que los Máximo, con los años y con el tiempo, hagan alianzas con los Francos. Los Francos eran un pueblo germano. Resulta que, con los años y con el tiempo, en la guerra que tuvieron precisamente los romanos contra los Francos, se genera una organización, y esa organización asegura que quiere proteger los tesoros de la sangre de Jesucristo. De esa organización nacen lo que se llaman los Caballeros Templarios. Oh, por Dios. Vamos a pasar por ahí. ¿Quieren saber un poco más? Hemos pasado los primeros 20 minutos. Como ustedes saben, aquí en la Hora del Lobo, los primeros 20 minutos es lo más general, lo más light, lo más suave de la introducción. Vamos a entrar a los siguientes 20 minutos ahí, metiéndonos poco a poco a la niebla espesa del bosque oscuro, ya siendo un poco más enfáticos y la investigación un poco más menuda. Pero, ¿quieren saber? No se vayan. Ya regresamos. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Y regresamos. Aquí, el poder detrás del poder. Con nuestro invitado, colombiano, investigador, bogotano, en Cali, tiktoker, influencer, hombre despierto. ¿Y qué pasó, hermano, que nos dejaste en Ascuas? Bueno, como tú dices que ya tú tienes la historia de los templeros, no es necesario contarla. Sin embargo, podríamos resumir que los templeros fueron los que intentaron acabar con estas familias. Que intentaron crear el nuevo orden mundial. Pero, desafortunadamente, los templeros tuvieron que excluirse. Lo curioso es que Fabius Massimo, hoy en día y en la actualidad, tiene mucha influencia. Como, por ejemplo, hay un movimiento que queda en Londres, Reino Unido, que se llama la Sociedad Fabiana. Y tiene el mismo escudo antiguo de la familia Massimo. Y hace referencia a que velan por una sociedad equilibrada, donde todas las personas tendríamos que estar dentro de un solo sistema, y un solo gobierno, y una sola moneda, y una sola religión. Puedes buscar Sociedad Fabiana. Sí, sí, sí. Esta sociedad, Fabiana, resulta que tiene tanta influencia en el mundo, que es la base central de la Unión Europea. Interesante. Pero, hablemos de cómo inician. Bueno, pues hoy no estamos hablando de sectas. Sí. Para mí no son órdenes, para mí solo existen dos órdenes, pero digamos estas sectas, estas agremisiones, bajo el control y el miedo poblacional, bajo el control y el miedo financiero de crecimiento de toda la humanidad. Entonces, pasa esto, viene el templo de Salomón, pasa todo esto, estamos hablando de 1114, creación de los templarios, 1300 ya había tenido la caída por el Papa y Felipe el Hermoso. Pero, ahí hay una segregación, se disuelven, no es que se desaparezcan, sino, sencillamente hay un oculto, se ocultan toda la orden del temple. Y, bueno, aquí déjame hacer ese aporte. Ok. Para los que no saben, y esto es un poco complicado, obviamente lo que voy a hablar, no es que lo vayan a encontrar en la biblioteca fácilmente o en San Google, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas cosas, cuando la orden tiene la premisa de ocultar, de sacar todas sus reliquias, de no dejar esto, a esa infamia que se hizo con los caballeros hospitalarios bajo la orden del Papa en ese momento, primo de Felipe el Hermoso en su momento. Lo que ellos hicieron fue ocultarse y unos salir e irse para otros lados. En ese momento, dentro de la historia del temple, se llamó el pacto con el diablo. Y no quiere decir que es que los templarios estaban con el diablo, no. Es que a raíz de tratar de ocultar información, tesoros, maestres, comandantes, senescales, mariscales, todo esto, tuvieron que reunirse con una poroto, o sea, un inicio, y aquí es donde yo sé que tú vas a continuar, un inicio de personas que estaban empezando a hacer esta sociedad del martillo. Sí, entonces, digamos, hagamos, negociamos, negociamos, ustedes quieren control, nosotros tenemos información, están así, abidos, unos maestros no estaban autorizados, pero decidieron negociar con ellos, cambio de algo de información de lo que se podía, no se le entregó todo, pero sí se hizo cambio de información. Y esto fue tan enriquecedor para estas personas de los martillos y el sextante, que se formó lo que vamos a escuchar de ti ahora. Bueno, después de que los templarios hicieron negociaciones con el Vaticano, se dice que parte de lo que tenían los templarios pasó a estar dentro de la guarida del Vaticano. Y precisamente el Vaticano tenía el poder sobre las órdenes alquimistas, como por ejemplo los Rosacruces, y también sus primeros enemigos y mayores aliados, los mazones. Los mazones y los Rosacruces trataron de interpretar el contenido que tenían los libros antiguos del rey Salomón, las cartas del rey Salomón y obviamente los concuros y no sé cómo llamarlo, claves que tenía el rey Salomón. Sí, códices, dentro de la orden se le hablaba como códices. Exactamente, esto hizo que precisamente la élite que gobierna el mundo utilizará el mundo espiritual para gobernar el mundo físico. Correcto. Interesante, y continuemos. Bueno, ya después de que se interpretan todo lo que significa la geometría sagrada, la numerología, la famosa alquimia y lógicamente también lo que es la magia blanca y la magia negra, se crean otras órdenes menores como la orden de la jarretera, la orden de los serafines, pero eso lleva mucha historia y no vamos a hablar sobre eso. Las familias que controlan este mundo, que son los máximos, los medicinos para el chino, ellos crean un club y se llama el Club de Roma. El Club de Roma es un club que firma un pacto a nivel internacional para supuestamente velar por lo que es la lucha contra la desigualdad económica, la paz y seguridad, las guerras, el sector de la educación, el sector de la salud, también se encuentra lo que las políticas monetarias y lógicamente también lo que significaría como por ejemplo el bienestar para los derechos humanos. El Club de Roma en 1789 es fundado y precisamente este club con los años y con el tiempo utilizan a agentes y esos agentes es la unión entre los iluminados y la nobleza negra. Ok, y acá llegamos a un punto que yo sé que mucha gente está... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Los iluminados. Sí, por eso. En este momento hemos llegado a un punto donde la gente... ¿Cómo dijiste iluminatis? Dijiste nobleza negra. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, resulta que los iluminados, como la iglesia católica prohíbe que el dinero es la usura y que es un pecado ante Dios, los mismos jesuitas proponen crear una orden, más que todo con su mayor enemigo que fue Alemania, Cóbulo, que fueron los germanos. Y esa orden precisamente es para manejar las finanzas secretas del Banco del Vaticano o los testaferros de la corte, se le llama así. Se dice que el señor Giuseppe Massini, que fue uno de los jesuitas más importantes, le da la orden al nada más y nada menos administrador del Vaticano, Samuel Oppenheimer, de que haga pactos con los banqueros más importantes de Alemania, para que ellos financien las tres guerras mundiales para la imposición de un solo orden mundial. Salvajes, Roadsters, Moteros, esto, si ustedes se están dando cuenta, se está apareciendo mucho un programa que hicimos sobre, que se los aconsejo al que no lo haya visto, al que no lo haya escuchado, que se llama El Titanic Nunca Se Hundió, ¿por qué no lo hizo? Se van a dar cuenta que acá hay cosas que se están agarrando así, dentro de la investigación que hicimos con lo del Titanic. Entonces, se hacen esto, sabían que se venían estas, ya estábamos en el siglo XX, estamos hablando de cosas que estaban pasando en el siglo XX, principios del siglo XX, 1914, Primera Guerra Mundial, 1938, Segunda Guerra Mundial, una está en el 17, la otra está en el 45, y financiadas por esta gente. ¿Y qué pasa? No, y ya, después de que los iluminados, precisamente, se vuelven una orden muy poderosa de los jesuitas, porque es una orden jesuita, la orden jesuita mayor, ellos deciden también crear su propio club. Y precisamente, las familias que pertenecen a los iluminados, ellos se van hacia los Países Bajos y tratan de unir el dinero de ellos para financiar a los próximos reyes. Y aquí se llama algo que se llama, sale el Club Bilderberg. Los Bilderberg, los famosos Bilderberg, ok. Entonces, ya entendiendo que existe el Club de Roma, que es el que literalmente da las órdenes de qué es lo que se debe hacer en este mundo, y curiosamente, si tú te das cuenta gráficamente y buscas el Club de Roma, va a parecer precisamente parecido al de la Organización de las Naciones Unidas. Es muy parecido la temática del simbolismo. El Club Bilderberg se crea precisamente para unir más adelante a políticos, empresarios, también gente famosa, empresarios de la música, empresarios de la industria, del cine, de pronto también empresarios de farmacéuticas, algunos, podríamos decir que presidentes de deportes, como por ejemplo varios clubes, y etcétera, de personas que tengan influencia en este mundo. Todos ellos se reúnen junto a las demás órdenes y planean las fases más importantes que se vienen para cada año. Pero ellos pactan de que la reunión se debe hacer cada cuatro años, parecidamente a como se escoge el presidente, curiosamente. El Club Bilderberg simplemente es para reunir ideas. No es que tenga tanto, o sea, tiene poder, pero no es más poderoso que el Club de Roma. Del Club Bilderberg sabemos muchas cosas porque en internet, en las noticias, incluso en la televisión. Vi que en la televisión colombiana una vez pusieron que el Club Bilderberg estaba haciendo una reunión, pero no hablan del Club de Roma, porque el Club de Roma es mucho más oculto y mucho más antiguo. Y curiosamente el Club Bilderberg es como una especie de señuelo. Es un señuelo para que la gente se enfoque ahí, pero no se enfoque realmente allá en Suiza, porque puedes creer que el Club de Roma queda en Suiza. Aquí no se trata. Muy interesante, sí, claro. Y aquí lo importante es que contar esto en una hora, como hablábamos antes de iniciar el programa, es supremamente complejo. Pero lo importante es que a medida que estamos entregando esta información, ustedes las apropian y como siempre les decimos en la hora de lobo, no se queden con esto, vaya, busque, vaya, investigue de su propia mano. La verdad, nadie tiene la verdad. Alguien que le diga yo tengo toda la verdad absoluta, no le crean porque no lo sabemos. Pero sí tratamos, por medio de investigar, encontrar nuestras propias respuestas. Es lo que les decimos a todos ustedes que hagan. Sí, es increíble cómo estamos. Ahorita estamos hablando, ya traigámoslo un poco más. Sabemos que se hacen estas reuniones, sabemos que también hay una gran reunión a principios del siglo o mediados del siglo, final del siglo, donde se establecen los lineamientos para los nuevos hortos mundiales. En el caso que, por eso les digo, se parece mucho lo al Titanic, que se hace esto en 1912, que iba hasta 2012 o por lo menos estos 100 años. Y ya sabemos que ya lo hicieron. Hoy día la agenda les vale huevo porque nos ponen en las narices su agenda 2030, que adivinen quiénes son. Pero quieren saber quiénes son los que están gobernando ahorita, mientras estamos hablando aquí en la hora del Lobo de Redemotera.com. Aquí, si lo estás viendo el miércoles en Lobo de Plario Hace, quieren saber quiénes son, cómo están manejando y cómo nos llevan. Pues mándanos tú al corte comercial, mi querido Orian. Bueno, pues, se les agradece por estar acá y, pues, muchas gracias, corte. Así, sencillo, improvisado, como es, natural. De ánimos. Déjanos tu opinión en el video de YouTube, o en el Instagram de Nuevo Templario Hace, para tertuliar de temas que te interesan. Así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Y retornamos aquí. Nos dejaste, pero con ascoas. Y esto no quiere decir que esté tan escueto. Aquí hay un orden, un nacimiento. Aquí hay una forma de hacer las cosas. ¿Cómo es, mi querido Orian? Bueno, precisamente la familia de los iluminados. Primero hay que conocer al Consejo de los Tres. El Consejo de los Tres, según la carta de Oppenheimer, al Vaticano. Precisamente es la familia Goldman, la familia Warburg, la familia Werheimer, la familia Rothschild, la familia Dupont, la familia Giannini, la familia Montango, la familia Keynes, la familia Sutherland, y los Morgan y los Rockefeller. Esos serían los que tendrían algo en común. La Reserva Federal. Rockefeller. Bueno, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Lo que les digo, lo que les digo del Titanic. Nunca asignó. Está tocando nombres, está tocando situaciones, que fue la investigación. Perfecto. Súper interesante. Continúa, Orian. Bueno, estas familias se unen con los de Castries, se unen también con los Lagarde y se unen con los de Lille y fundan el Bilderberg. El Bilderberg. ¿Quiénes son los Castries, los Lagarde y los de Lille? Simplemente son empresarios franceses, que fueron los que ayudaron a financiar lo que fue el reinato de los Hanover, de lo que fue Alemania e Inglaterra. Eso fue, esos son los de Castries, los Lagarde y los de Lille, las alianzas. Porque si te das cuenta, los Países Bajos, ya que ellos son los dueños del Banco Central de Países Bajos, estos empresarios, todo lo que colonizó Países Bajos, lo terminó comprando Inglaterra. Por ejemplo, Estados Unidos, parte de lo que fue Nueva York lo colonizó Países Bajos o Holanda, y lo terminó comprando Inglaterra. Australia lo terminaron conquistando los holandeses y precisamente lo terminó comprando Inglaterra. Sudáfrica lo colonizó los holandeses y lo terminó comprando Inglaterra. Esta es la famosa alianza que nace del Bilderberg. Ese era el objetivo principal, una alianza política estratégica para las comunicaciones y obviamente también las colonizaciones. Más adelante, con la llegada de todas las influencias economistas y capitalistas, nacen las siete familias que van a fundar la organización que se llama el Foro Económico Mundial. Pam, 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 pam. Pero, ¿quiénes son estas familias, hermano? ¿Quiénes son? Bueno, los Schwaft son unos empresarios, básicamente, como te digo, son empresarios alemanes, que tienen también bancos, tienen empresas, tienen farmacéuticas, tienen el famoso, son co-dueños del famoso grupo Volkswagen, que es uno de los grupos más importantes en la automovilística. También está el empresario francés Jake Satali, el cual propone crear un reemplazo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como mecanismo de, no sé cómo llamarlo, de manipulación dentro de los seres humanos. Ok. No sé si has visto el libro de Jake Satali. Claro que sí. La economía de la vida. No, pero eso es un programa completo, si lo queremos, y todo lo que tiene como trasfondo y por qué él escribe lo que escribe. Exactamente. Otra familia, debemos las siete, eso sí, tranquilo. Listo. Otra familia sería el señor Kissinger. Kissinger, precisamente, también es, toda su familia, literalmente ha sido política, política alemana, y es considerado el consejero. Se dice que el hombre quiere promover una política mundial mediante disidencias controladas, guerras, como por ejemplo la que posiblemente estamos viendo ahorita y la que pasó precisamente entre Rusia y Ucrania. Otra familia que también es muy importante es nada más y nada menos que la familia estadounidense Gates. Los Gates son muy importantes, ya que como son empresarios y tienen también mucha influencia en sus fundaciones, lo que quieren hacer estas personas es alterar la naturaleza. Sencillamente. Para tener un mundo sostenible. Correcto. Para profundizar un poco más, recuerden Salvajes, recuerden oyentes, Serrano Montero, hay un programa que se llama Colombia Peligro. Aquí en la hora de lo, vayan, escúchenlo, y es lo que están haciendo estas fábricas de estas personas aquí y en Medellín. ¿Listo? Continúa. Muy bien. Entonces, otra familia que también es muy importante acá es la familia Soros. La familia Soros es una familia que nace en Hungría, descendiente de judíosas que nazi, y se dice que los Soros son los dueños del Banco Central de Ucrania y el Banco Central de Hungría. Los Soros promueven lo que se llama la sociedad abierta. Y esto lo hacen es porque en su Agenda 2030, en el 2015, creada por el Foro Económico Mundial, ellos promueven lo que es la ideología de género. Masivamente. Y obviamente también promueven lo que se llamaría el proborto, la eutanasia y el feminismo, pero radical. Todo para una orden, tratar de reducir la población. Y esto es porque el objetivo de la famosa Agenda 2030 es que las máquinas reemplacen al hombre y crear un solo gobierno central. Sí, esto es la Agenda 2030. También le dedicamos un programa totalmente real a mirar los puntos principales de esta agenda. Si ustedes acaban de escuchar, y en la forma tan detallada, o por lo menos específica que nos la acaban de decir, es que si ustedes suman los puntos, si ven todos los puntos, es la sumatoria de lo que cada familia está enfocada. Es la amalgama, es la conjunción de cada una de estas. De cada uno de estos pensamientos, ideologías, misiones u objetivos de lo que tienen. Interesante. Dale, dale, tranquilo, dale, dale. Este es tu programa. Listo. Y las otras familias serían nada más y nada menos que el señor Larry Fink. Larry Fink es considerado el CEO de BlackRock. BlackRock es considerada una de las empresas inversionistas privadas que posee, creo que, el 1% de varias compañías a nivel mundial. Sin embargo, el hombre propone de que en la próxima crisis, no sabemos cuándo va a llegar esa crisis, muchas empresas van a quedar en quiebra y automáticamente, como ellos van a ser un banco privado, lo que van a hacer es apoderarse a esas empresas, privatizar y centralizar las empresas. Una empresa controlando a todas las empresas del mundo. Al igual que el grupo Vanguard Group, Street Parady, que es familia de lo que tenía el grupo BlackRock. No sé si has escuchado sobre eso. Totalmente. Hicimos incluso un programa que fue bastante controversial. Curiosamente, el programa anterior a Colombia, donde nosotros investigamos profundamente todo lo que sucede en Hawái, lo que pasa con Hawái, quienes estaban detrás de Hawái y esta roca negra, dentro de nuestra investigación, salió totalmente implicada esa piedra negra, esa fábrica, esa compañía, esa organización. Entonces, no es ajeno aquí para todos. ¿Qué pasa, Salvajes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi radiomotera.com Pues mira, como te cuento, lo que pasa es que esta agenda simplemente se hace es porque se necesita crear un sistema fácil de gobernar. Fácil. Pero para que este sistema fácil llegue, los seres humanos se tienen que adaptar. Y lo único que nunca jamás se ha podido adaptar el hombre fácilmente es a estar controlado. El hombre nunca se ha podido estar controlado porque siempre han habido personas que son rebeldes. y lo que menos quiere esta agenda precisamente es que las personas sean rebeldes. Es por eso que nada más y nada menos que la familia Schwaff, escucha lo que te voy a decir, la familia Schwaff, esta amiga de la familia Montangu, que son los dueños del Banco de los Pagos Internacionales, y ellos tienen un proyecto que se llaman CBDC. No sé si has escuchado sobre la CBDC. Totalmente, sí, claro que sí. Pero pues contémosle a la gente. La CBDC significa Central Bank Digital Coin o Banco Central, moneda central de un banco digital. Permítame saber. Hacer referencia. Exacto, sí, sí. Hacer referencia. Al de uno digital, al peso digital, al valor digital, todo digitalizado, todo centralizado. Como te decía, digitalizado es igual a centralizado. Correcto. Y lo que quieren hacer es porque básicamente lo que mueve a este mundo o lo que mueve al sistema es el dinero. Correcto. Y para que esto funcione, para que todo mundo lo acepte, se necesitaría generar un gran receteo mundial. Correcto. Y este gran receteo mundial llegaría, según lo que yo le he ido, más o menos como por ahí en el 2050. Ya cuando todas las economías ya estén en una crisis, que es la crisis que ellos están creando, para acabar con el dólar. Hemos analizado, tienes toda la razón, aquí hemos analizado, hemos dado incluso prerrogativas a la posibilidad de un crash económico mundial. Hemos hablado, efectivamente, recuerden el programa que hicimos después de que hicieron lo de las momias de Nazca, que estén hablando de Maussan, que yo les hablaba en las noticias generales que estaban pasando, que de pronto esta noticia para los latinos la utilizaron también para que no nos diéramos cuenta sobre las pruebas de los orbes que estaban digitalizando las biometrías en Europa y dándoles sencillamente un subsidio. Bueno, aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados al subsidio. El subsidio, ahí va corriendo el pobre y el que no lee. Entonces, va corriendo detrás del subsidio. Entonces, estaban digitalizando, acuerdos de que hicieron unas pruebas primero con unos cientos de personas en España, después pasaron a unos cientos de miles y para la época que estaba haciendo la maussan, estaban llegando ya al millón, a los millones de personas que estaban yendo a digitalizar sus biometrías y que automáticamente quedaban con una cuenta digital a la cual ellos ya podían acceder y tenían un pequeño subsidio por haber eso, ellos hechos eso como pioneros. Entonces, aquí ya lo estamos bajando ya lo de contemporáneo realidad total porque esto para mucha gente, dime si no, Brian, lo sienten como que eso no tiene nada que ver conmigo, a mí no me toca porque es que yo estoy más pendiente de que Shakira terminó con Piqué o que la última canción del Conejito Malo o el último partido o que pasó en Yo Me Llamo o en un reality del turno, ¿me entiendes? Pero sí nos toca, nos está tocando diario, diario, diario. Y es importante entender que lo que quiere también la Agenda 2030 es que ¿tú sabes qué es el núcleo de la sociedad? Claro, claro, hay que destruir el núcleo de la sociedad, hay que evitarlo. Es la familia. Correcto. Y por ende, obviamente, el foro lo que quiere es dimitir a las familias para que cuando llegue el control, porque es que se viene un control y uno de los hombres que es muy reacio al foro pero es aliado de estas familias, es un hombre que trata de cambiar nuestras conciencias por conciencias cuánticas, mejorando supuestamente nuestras enfermedades, nuestros malos pensamientos, nuestras versiones, digamos, por ejemplo, el odio, el resentimiento, la angustia, la tristeza, mediante un chip. Un chip. Y ese proyecto lo que quiere es neuromodular, neuromodular nuestros pensamientos. Y este hombre se llama Elon Musk. Correcto. Lo que le digo es que esto es una una telaraña de muchísimos actores que unos están como cara visible y otros están por detrás pero todos están de acuerdo en lo mismo. Lo que tú dices del núcleo es cierto. Por eso es que aparecen todos estos movimientos mucho más agresivos que el mismo machismo patriarcado. Creo que realmente lo que estaban buscando era enfrentar al hombre y la mujer, por eso también impulsar más lo de sexualizar mucho más rápido a los niños. Sexualiza al niño rápido enfrente al hombre y la mujer. Debilite al hombre como hombre, como varón. Empodere o confunda a todo el gremio femenino en cosas porque no hay nada más hermoso que es la mujer como mujer. Pero no, confundamos también por ese lado, confundamos al hombre y sobre todo confundamos a los niños que ese es el futuro que ya van a venir adoctrinados en el momento que puedan votar. Literalmente. Y bueno, y ya parte del foro, ya cuando el sistema esté centralizado, las empresas estén privatizadas, incluso tienen un plan básicamente crear comida transgénica o mi empresa en 3D. y esto lo hacen precisamente ¿para qué? Para tener un mundo sostenible y controlado. Ya que los químicos de la comida pueden hacernos a nosotros dóciles en nuestras mentes. Y lo consumimos. Hace mucho tiempo, no, hablaba con otro compañero que investiga, me decía no, pero afortunadamente yo no caigo en eso porque no me no me inyecté. Le dije sí, y no tomas agua todos los días, no compras productos en la tienda manufacturados, no respiras en todo lado, es un ataque constante químico, es un ataque constante psicológico, es un ataque constante en todos los frentes porque ¿entiendes? Quieren dominar 8 mil millones de personas y eso no es solo con una cosa o la otra, tiene que ser un ataque constante en todos los frentes. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que son solo 7 personas. 7 familias, 7 familias. Sí. Y lo más chistoso que si ya aquí los abuelos quieren después lo hablamos, dirán ¡Ah, ya ya acaba todo! No, si quieren nos volvemos más conspiranoicos como quieran decirle ustedes, pero pues ellos 7 lo hacen es porque tienen jefe y quiénes son los que están por encima en otras en otros extractos, digámoslo así. Como ya lo habíamos dicho, la pirámide del poder obviamente tiene que primero, lo más importante es el dinero en la tierra, ¿no? Todo se mueve por dinero, todo es dinero, dinero esto, dinero lo otro, la gente tiene que pagar por vivir, ese es el sistema creado. Entonces, lógicamente, los primeros jefes serían los banqueros, cualquier clase de banqueros, sin embargo, los banqueros alemanes son los más importantes aquí y los banqueros británicos. Estos serían los iluminados o los illuminati, más conocidos así. ya por encima de ellos entraría la orden que representa el banco más poderoso de la tierra, que es el banco del Vaticano y esto es manejado por los jesuitas, los jesuitas. Bien, y ya en la punta, o sea, ya en lo, diríamos por así decirlo, en los últimos niveles, en los últimos niveles. Estaría el papa que conocemos y obviamente también estaría el papa negro, que sería el líder de los jesuitas y el famoso papa gris, que hace referencia a las cuatro familias que juraron su testamento a la nobleza negra para proteger el banco del Vaticano, las cuales serían los orsini, los farnés, los aldobres, los randini y los colonna y actualmente estaría un hombre llamado Pepe Orsini. Juan tendría comuniones con Carlo Massimo, con Federico Palavicini, Anastasio Medici, que serían la cabeza de esas familias hoy en día y que el único objetivo sería reducir la población y tratar de controlar las sociedades. Es por eso que se dice que no sé si escuchaste sobre las piedras de Georgia. Claro que sí, también hubo un programa sobre eso. Dice que uno de los reacios o miembros reacios a la sociedad como por ejemplo el señor John, creo que llamaba John Cook, algo así, John. Henry C. Cooke, que fue el que él lo hizo precisamente para que la gente se diera cuenta de lo que se estaba planeando mientras todo el mundo estaba pendiente en esa época del Super Bowl, estaban pendientes de lo que iba a sacar Eminem, o de pronto también de las últimas tendencias como el iPhone, el Android, pero que no se enfocaran en el foro, porque si te das cuenta el foro es una organización que casi no la muestran en los medios, y si la muestran se inventan cosas. Como lo que hicieron con el mundial ahí cuando estaban con el ecumenismo y por eso ya están los tres templos custodios en el Android, con las tres grandes religiones y todo lo que, esto es muy amplio, esto es muy amplio y no es justo que llegues y te pongas a hablar de esta forma ya en el final del programa. Entonces, mi gente, están ustedes de que volver a tener aquí a Brian, pero yo quiero que hablemos un poquito de Brian, de si estoy cortando tajante, no me odien, estoy cortando tajante, porque se nos acaba el tiempo aquí en la radio, pero eso no quiere decir que no nos veamos de nuevo con él. Yo tengo una pregunta, Brian, si nosotros te volvemos a invitar aquí, a RadioMotera.com en la hora del lobo, del lobo templario hace, ¿vuelves a aceptar la invitación? Sí, claro que sí, claro que sí, claro. ¿Y saben qué? Salvades, pónganlo ahí en la caja. Mire, en el minuto tal, Brian dijo esto, amplíenme esto, en el minuto tal, Brian dijo esto, yo quiero saber de eso, y así sabemos, y nos enfocamos de una vez en lo sabroso, porque es que, como siempre ustedes saben, a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a profundizar, y se empieza a volver loco. Dime. No, pues que te iba a decir que es importante aprender sobre la historia para no repetir la historia. Totalmente, es que, así sea, la historia totalmente antigua o la historia nomás hace 30, 50 años, y así dejamos de votar como votamos, así dejamos de pensar como pensamos, y así dejamos de tener los errores que tenemos como los tenemos todos los días. Pero yo no quiero cerrar aquí, yo quiero que la gente sepa dónde te encuentran, porque yo he estado en varios lives contigo y me pegas hermano, yo quiero hacer cosas, y no, me toca poner el celular al lado. ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te siguen? Bueno, miren, para los que están escuchando el logo templario, pueden buscar a Brian Goldster en mis redes sociales, primeramente en TikTok como Brian Goldster, también me pueden buscar en Instagram como Brian Goldster, me pueden buscar en Twitter como Brian Goldster, y también en YouTube como Brian Goldster. Brian Goldster, Brian Goldster, Brian Goldster, ya saben, también, no se les olvide también que yo también hago conferencias, también hago conferencias todos los sábados sobre diferentes tipos distintos de temas, como por ejemplo el que estábamos hablando ahorita, la nobleza negra, los iluminados de Baviera, los famosos caballeros templarios, los caballeros de Salomón, la franc-masonería, los rosacruces, los sionistas, los globalistas, y diferentes tipos de temas, como por ejemplo la tierra hueca, podríamos hablar también de eso. son temitas, oye, estás tocando temas deliciosos, Brian, deliciosos, de verdad, yo no sé, y aquí esto puede ser un bombazo, lo estábamos guardando para el último programa de esta temporada que nos quedan ya menos de cuatro programas, nos quedan cuatro programas nada más, de esta temporada y volvemos hasta febrero, porque ya en la quinta temporada, pero les íbamos a dar un regalo en la cuarta temporada y esto es lo que hace Brian, empieza a dar temas tan sabrosos que nos hace decir cosas, nos hace decir cosas, no te vuelvas loco, pero con el trabajo que hemos hecho en estos años aquí en Radio Motera, con el trabajo que hemos hecho aquí en Colombia y con algunas personas, así como sabemos que en el canal de Lobo Templario hace en YouTube, hacemos el rewind que reunimos unos youtubers de diferentes países y hacemos un video más tranquilo, más jocoso, algo que reúne eso, también en la otra parte del canal que es lo que hacemos aquí en Radio Motera.com que es toda esta parte paranormal, toda esta parte de investigación, de conspiración, también estamos haciendo algo bastante interesante y aquí siéntense mis queridos moteros, como algunos ya lo saben que hemos estado reuniéndonos con personas que realizan los festivales de investigación, otros de terror, otros de cine, otros de cultura, estamos tratando de hacer un ambiente bastante interesante, muy pronto, dirigido por nosotros, donde vamos a tener una muestra de arte, donde vamos a tener unas personas hablando y donde van a ser unos días muy interesantes. ¿Cuándo? Todavía estamos en negociaciones, donde de pronto algunos de ustedes ya lo sepan que siguen el canal, que digan, es que luego se la pasa por allá donde hacen siempre conferencias, no sé, puede que sea allá, puede ser de otro lado. ¿Quién es? Ay, es que luego, de pronto ustedes ya lo han visto porque por aquí he pasado más de un invitado, ¿quiénes pueden ser? ¿Será que traemos de otro lado? Puede ser, vamos ahí, pero es que vale la pena escuchar personas como Brian, vale la pena escuchar personas como las que han estado sentados aquí en nuestro plato. Entonces, hay todo tu sedático también, ¿qué te parece? El chisme, ¿no? No, pues bien, interesante, claro que sí, es interesante escuchar también y aprender de los demás. Claro, es valioso, sobre todo porque lo más difícil yo creo del comportamiento y de la esencia humana es que cuando el humano le suceden dos cosas, la primera, como dicen, es un animal social le tiene que estar en una sociedad, eso es cierto, pero ya dentro de esa sociedad la persona quiere destacar, quiere subir, quiere mostrar, ¿sí? El que tiene alma de líder, digamos, el que tiene alma, quiere destacar de alguna forma, así no sea un líder, pero quiere destacar porque es el mejor pan del barrio, pero quiere destacar y eso también pasa mucho en la comunidad de investigación y yo lo hablaba mucho con Trevi Wolf de México del programa pasado, es decir, si los investigadores nos unimos en lugar de que somos independientes, que no estamos amañados ni sobornados por nadie, pero si entre nosotros mismos nos pegamos, entre nosotros mismos nos hundimos, solo porque yo creo que sé más que tú, tú sabes más que yo, en lugar de decir, ven, cuéntame, ¿tú qué sabes? Ven, escucha lo que yo sé, ven, déjame ver tu fuente, ven, te muestro la mía, hombre, seríamos muchísimo más poderosos y hablamos en nuestras redes de que despertemos y que tenemos que unirnos, que sea una resistencia despertar y no lo hacemos, Brian. Y lo más importante, lo más importante que yo recalco de todos los temas fue la carta de los 10 deberes del hombre, así pueden leer el libro de él. Claro, recomendadísimo. Y una de sus partes más importantes dice, el que controla las emociones, controla el mundo. Y si te das cuenta, todos son emociones. Tal cual, unos suben por amor, otros suben por miedo, otros por control, otros por ira y el que sabe controlarse a sí mismo no se deja controlar de ningún sistema porque es consciente de lo que está haciendo. Perfecto. Hombre, Brian, muchísimas gracias otra vez. Hermano, estoy seguro que te van a volver a pedir aquí. Pues estoy mirando al director de la radio. Sí, Juanma Florian, claro. Estás supremamente invitado, estás supremamente invitado. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por hacer. Un placer. Un placer es haber estado acá. Haber estado acá pues aprendiendo de ustedes y aprendiendo también de mí. Pues nada, ya saben, salvajes, fígalos, síganlo, síganlo. Aquí estamos dejando en el chat ya aquí en RadioMontra.com y aquí debajo o si lo estás viendo después el miércoles en Lobo Templario en YouTube las redes sociales. Vamos a dar su TikTok, su Instagram y solo queda decirles una sola cosa que nunca, nunca olvide. Remember Be Wild. Buenas noches. Has sobrevivido a otra noche de la hora de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche cuando apagues todas las luces ten en cuenta que nunca estás solo. Involvemos. Remember Be Wild. ¡Gracias! ¡Gracias!